¿Soy el único que hace rankings de las mejores películas y series de temática LGTB en YouTube? No creo, la verdad. Pero a veces me siento como que sí. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efecula, periodista cultural, y en este vídeo, como muchos me habéis pedido, os voy a traer el ranking de las mejores películas y series de temática LGTBIQ+, que nos ha traído 2023. En cuanto a las películas, me voy a referir a las que han tenido estreno español y las series, como por suerte es todo un poco más universal y ya está más globalizado, creo que sí que son más acordes con el año que corresponde. Así que sin más dilación, empezamos con el ranking de películas. En el número 12, Bottoms, una película que reivindicó que las lesbianas también tienen derecho a tener sus comedias gamberras de instituto, y está muy bien que sea así. En el número 11, Passages, una película que reconozco que, aunque es muy buena, me lo hizo pasar bastante mal, de temática gay y bisexual, donde nos recuerda un poco que tengamos cuidado con ciertas personas narcisistas y cuáles son las red flags y las líneas rojas que no deberíamos pasar bajo ningún concepto. En el número 10, Zem, una película muy interesante, muy dura también, pero que le da una vuelta de tuerca a las historias un poco de Rape and Revenge, pero en este caso de violencia LGTBI fóbica y un poco como esa venganza, como siempre en el colectivo LGTBIQ+, tiene ese punto de seductor, donde lo peligroso nos resulta atractivo y eso siempre es mal sano, pero las películas que salen desde esa idea a mí me parecen siempre muy reivindicables. En el número 9, Casandro con Gael García Bernal, haciendo este personaje histórico que fue un luchador de lucha libre mexicana que abrió mucho camino como personaje abiertamente gay en un mundo completamente homófobo. A mí me ha servido un poco para conocer más ese mundo y historia del colectivo a nivel mundial, que es algo que siempre es necesario. En el número 8, Winterboy, como se la ha conocido internacionalmente, una película francesa que viene a ser un coming of age de un chico homosexual que no inventa demasiadas cosas, pero que tiene una gran sensibilidad y que a mí me ha tocado bastante la fibra sensible. En el número 7, Rojo, Blanco y Sangre Azul, una película comedia romántica con las claves de la comedia romántica de toda la vida, con algún punto original relacionado con la política y los choques de la realeza británica y la política estadounidense que a mí me ha parecido un divertimento muy simpático, muy gracioso y para pasar la tarde con estos dos chicos guapos, pues es una propuesta estupenda. En el número 6, Spoiler Alert, una película muy triste, muy dramática de esas películas que parte de personas, espectadores del colectivo rechazan, pero yo creo que tienen que seguir siendo necesarias porque hay historias tristes que nos han sucedido o que nos suceden que también hay que contar. Esta película tiene una carga sensible muy potente, pero justamente esa potencia es su mayor valor. En el número 5, Te estoy amando locamente, una película española que une como varias películas en solo una y funcionan tanto por separado como unidos. Una reivindicación política de la historia del colectivo, al mismo tiempo que es una historia de un chico gay tratando de seguir sus sueños y salir del armario y al mismo tiempo como la familia y su entorno no solo acepta eso, sino que acaba haciendo bandera y avances sociales gracias a la conciencia que acaban obteniendo, sobre todo a través de su madre, probablemente uno de los mejores personajes de este ranking. En el número 4, Nuevo Olimpo, otra vez una película de Ozpetek que visualmente está súper cuidada y con una historia muy jugosa para fans de Ozpetek y si no lo conocéis para fans de Almodóvar para que empecéis a conocer a otros directores porque seguramente que si os gusta Almodóvar os va a gustar también esta película. En el número 3, Tar, una película protagonizada por Cate Blanchett que ya es un icono lésbico en sí mismo y que rompe un poco los tabús de cómo tienen que ser los personajes LGTBIQ+, en el cine y creo que, aunque pueda ser controvertido, también es un avance. En el número 2, Salbur, porque como decía en el ejemplo anterior, los personajes LGTBIQ+, no tienen por qué siempre ser representación positiva. Es importante que exista esa representación, pero tenemos que ampliar el abanico e ir mucho más allá. Pueden ser malignos, retorcidos, enfermizos, malvados y está bien que conviva todo eso y que al final tengamos los mismos personajes que podrían tener las personas heterosexuales o cis-heterosexuales. Así que celebro este ejemplo de película malsana porque yo creo que ya estamos preparados para también ir en ese camino. En el número 1, 20.000 especies de abejas. Hay muy pocas películas que traten la temática trans, pero menos todavía que lo hagan en el ámbito de la infancia. Y esta película no solo se atreve a hacerlo, sino que lo hace con un tacto y una sensibilidad increíbles. El poder didáctico, sin ser una película didáctica que tiene esta película, es realmente apabullante. Y después del cine, pasamos a las series. En el número 10 he puesto la séptima temporada de Élite, porque aunque no ha sido una gran temporada y la serie cada vez es peor, sinceramente, creo que a nivel de representación sigue siendo un producto muy importante, porque lo ve muchísima gente y la representación de, sobre todo, chicos gays está más que presente y ahí sí que se están rompiendo muchos tabús. En el número 9, todas las veces que nos enamoramos, que aunque no tiene una trama gay como trama principal, sí que tiene algunos personajes secundarios bastante reivindicables en este sentido. Lo mismo pasa con Last of Us en el número 8, que sigue en cambio creo que tiene el mejor capítulo de temática gay de todo el año. En el número 7, Sex Education, última temporada, que aunque es verdad que es una serie que mezcla tramas gays con tramas heteros, creo que las tramas de los personajes gays han tenido un buen recorrido, una gran importancia y algunos de los personajes gays tienen casi tanta importancia, en mi opinión, como el protagonista de la serie. En el número 6, Glamorous, porque siempre tiene que haber esa serie tonta y petarda que nos divierta a las personas del colectivo. Y en este caso, esta serie ha cumplido su función. En el número 5, Voyus par Molière, una serie catalana del creador de Merlí, que creo que quizás ha sido un poco fallida, pero creo que tiene unas tramas dentro del mundo de los actores donde todo es un poco confuso y experimental a ciertas edades, que hace que los personajes gays tratando de salir del armario, además, en una época no actual, hace que la serie tenga mucho valor en términos de representación. En el número 4, La noche que Logan despertó, porque Xavier Dolan es un maestro en estos temas, porque sabe mezclar muy bien el melodrama con el thriller y que el componente LGTBI siempre tenga ese punto conectado con el conflicto que haga que todo tenga sentido. Y por eso está tan alto en este ranking. En el número 3, Last Call, una serie documental que me ha puesto los pelos de punta sobre un asesino de gays que estuvo en Estados Unidos matando durante bastante tiempo sin que la policía hiciese nada. Un poco un reverso del true crime de la serie Dahmer, que también fue un caso real, pero en este caso con testimonios reales y que nos hace reflexionar, sobre todo, de dónde venimos y da bastante mal rollo. En el número 2, Headstopper, porque creo que ahora mismo es la serie de temática gay por antonomasia, es cuqui, bienintencionada, es romántica, es dulce... Hay muchos tipos de representación dentro de la misma serie y creo que es importante y quizás mucho más importante de lo que somos capaces de valorar en este momento en el que estamos viviéndolo a tiempo real. Y en el número 1, Fellow Travelers, es la serie que más me ha gustado a mí este año, aunque aquí en España no se ha terminado todavía de emitir, pero quería incluirlo porque a nivel guiones, a nivel personajes, contexto histórico y a nivel la ambición de con estos personajes gays como personajes principales, dentro de una historia que dura tantos años vemos muchas etapas, desde el macarcismo hasta la crisis del SIDA. Es una serie sexy, es una serie visualmente muy poderosa y con grandes actores encabezados por Matt Boomer, que ya es todo un icono de las series y las películas de temática gay. No sé si a su pesar, pero yo, gustándome mucho él como actor y como hombre, lo celebro. Y esto ha sido mi ranking de series y películas, me he tenido que dejar algunas, pero si queréis podéis aprovechar para recomendarlas vosotros aquí en los comentarios. Dejadme comentarios sobre lo que os ha gustado más o menos y sobre todo seguid viendo y consumiendo series y películas de temática LGTBIQ+, porque al final eso es lo que hace que hablemos de ellas, que las veamos, que haya cada vez más. Y si hay más representación, creo que todo eso ayuda a que estemos en un mundo más diverso, más libre y mejor. Muchas gracias a todos y feliz 2024.